¡Hola! ¿Qué tal? Soy Donlu. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo decoro esta bandeja de madera y el cambio es espectacular, así que no te lo pierdas. Para empezar voy a lijar bien la pieza para quitarle la astilla y que la superficie quede más suave. Si no tienes este tipo de bandeja, puedes utilizar cualquier caja de fresa, de madera o la que tengas por casa. Mientras termino quiero saber desde dónde me ves, así que déjame un comentario aquí abajo diciéndome cuál es tu país. Una vez terminado el lijado hay que quitar todo el polvo, yo lo voy a hacer con una balleta. La colección en la que me he inspirado es Le Poulet de Artemio, por eso he elegido estos dos colores. Hice hace poco un álbum con esta colección que lo puedes ver en el canal y también en mi Instagram. Aprovechando que la bandeja tiene tres franjas, voy a pintar dos de color amarillo y una de azul. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar todas las redes sociales de Artemio y también el catálogo para que podáis ver todos los productos que tiene. Es verdaderamente alucinante. No hace falta que diga que tú puedes adaptar los colores a la colección de papeles que utilices. Artemio tiene muchísimas colecciones y os la he estado enseñando en mi Instagram y en todos los vídeos que he ido haciendo durante todo este tiempo. Una vez pintada la parte amarilla voy a por la azul. Solo voy a pintar una franja y estoy utilizando un pizzer finito para no salirme. La pintura que estoy utilizando no necesita imprimación. Si quieres utilizar cualquier tipo de pintura, por ejemplo la acrílica, tendrías que darle una capa de gesso, imprimación, primer... No sé cómo se llama en tu país. Déjamelo abajo en un comentario porque es una pregunta que siempre me hacéis, pero en cada país se llama de una forma. Y una vez pintadas las dos partes hay que dejarlas secar completamente. Como veis con una capa ha quedado bastante bien, pero le voy a dar dos. Ahora voy a hacer unos personajes utilizando estos troqueles de Artemio, por ejemplo el conejo, los dos tipos de gallinitas y todos estos tipos de flores. Estos troqueles cortan súper bien y son compatibles con todas las máquinas de corte. Yo voy a utilizar la nueva Happy Cat A5, que tiene de novedad que tiene esta placa inmantada. Es genial porque los troqueles se pegan y no se nos mueven. Le ponemos la placa de corte que tiene el imán para que se quede pegada, veis, no se mueve. Y ya podemos poner todos los troqueles que vayamos a cortar. Al ser inmantada, pues no se nos mueven. Normalmente lo que hacemos es poner un poco de washi-tay, si vemos que se nos está moviendo, pero aquí como veis no se mueve. O sea que es la bomba, me ha encantado este invento. Voy a colocar todos los troqueles de las piezas de la gallina, porque voy a hacer dos gallinas. Voy a aprovechar que tengo más espacio y así corto dos cuerpos a la vez. Coloco las cartulinas. Y ahora hay que ponerle encima la plataforma B, que es para hacer lo que se llama el sándwich. Una vez que tenemos el sándwich hecho, lo pasamos por la máquina. Esta es, como os he dicho, la máquina, la Happy Cat A5. Hace tiempo hice un vídeo de la máquina A4, que es todavía más grande. Si queréis verlo, lo dejo en pantalla y también en la descripción. Esto es muy fácil, simplemente le damos a la manivela. Y una vez que haya pasado, cortará perfectamente las piezas. Mirad que bien cortan estos troqueles, porque algunos siempre cuando cortamos se nos quedan algunas piezas que no se han cortado completamente. Pero estos, vamos, son fenomenales. Y además los podéis utilizar con cualquier máquina de corte que tengáis. Salen directamente. Una vez que tengo todas las piezas de la gallina, voy a hacer el montaje. Los voy a pegar con silicona fría, pero podéis utilizar pegamento de barra o cualquier pegamento que pegue papel. Y el montaje no puede ser más fácil. Simplemente es colocar las piezas y listo. Le voy a colocar un ojo móvil porque yo creo que quedan más cuqui la gallina así. ¿Veis? Una vez terminada, quedan así. Yo lo he hecho de estos colores porque van con la colección, pero podéis jugar con todos los colores y creáis cosas diferentes. Ahora voy a hacer el conejito. Y voy a utilizar la hermana pequeña de la que os acabo de enseñar, para que veáis que también sirve para cortar estos troqueles. Colocamos la cartulina y todos los troqueles. Los pasamos por las mini happy cat. Y listo. Ya ha quedado cortado. Y como veis, pues también lo corta fenomenal. Esta máquina a mí me encanta porque ya he dicho muchísimas veces que es súper pequeña y es genial para tenerla en el escritorio o en la mesa de trabajo. Le he pegado las dos piezas en la oreja y en la cola. Y ahora le he puesto el ojito móvil. Para el hocico le voy a poner un círculo negro por detrás. Y para terminar le voy a poner un circulito rosa en los mafletes. Listo el conejito. Ahora voy a hacer lo mismo con las flores. Aquí se me ha movido, ¿veis? Porque esta base no es magnética como la otra, pero rectificamos y volvemos a cortar. Como veis, la han cortado perfectamente. Hacer el montaje de estas flores está chupado. Pegamos la parte naranja encima de la roja. Y después las hojas verdes. Yo solo voy a hacer dos porque necesito solo dos, pero podéis hacer cualquier montaje y podéis hacer muchísimas más. Además traen varios tamaños. Sigo con la bandeja. Ya ha secado y ahora voy a colocarle cinta de carrocero para no manchar el interior. Porque voy a pintar el exterior. Este paso, si tienes buen pulso, te recomiendo que no lo hagas. Porque luego la pintura se me pasó por todos los sitios y tuve que retocar. Así que si tienes buen pulso, pinta directamente. He elegido este color rojo. Es pintura latiza, por eso no necesitas ningún tipo de imprimación. Solo voy a darle una capa porque quiero que se vean un poco las vetas de la madera. Pero si quieres taparlas, pues le das dos y sin problema. Mientras termino de pintar la bandeja, te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver. Así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram, donde te enseño en lo que estoy trabajando y así me puedes ayudar a crear mis proyectos. Ahora toca proteger el trabajo. Para ello voy a utilizar un barniz satinado. Pero puede utilizar con brillo, mate, en fin, el que tengas por casa o el que más te guste. Puede ser en formato líquido o en spray. Es muy importante que protejáis siempre los trabajos porque si se manchan, al tener barniz con un trapo húmedo podemos limpiarlo. Ya ha secado el barniz y ahora voy a hacer el montaje. Con la gallina, las flores y el conejo. Al final, después de pensarlo un rato, voy a hacerlo así. Y ahora lo voy a pegar. Y aquí está el resultado. En esta parte frontal voy a poner el nombre del niño al que se lo voy a regalar utilizando estas letras de madera de Artemio que a mí me encantan porque la utilizo para los álbumes, para bandeja y para muchas cosas. Voy a marcar el centro de la bandeja y voy a colocar la letra R que iría en el centro. Voy a colocar el nombre de Mario que es el niño al que le voy a regalar también el álbum que os enseñé en el canal y en Instagram. Porque hemos utilizado la misma colección que era Le Poulet. Y una vez pegado el nombre, pues el trabajo lo podemos dar por terminado. Si os gusta, lo podéis dejar así, podéis utilizarlo como bandeja, como cuadro para decorar la habitación o para meter los pañales del niño. Pero yo le quiero dar un acabado un poco más profesional. Para ello voy a utilizar la resina de Resin Pro que tiene dos componentes. Esta es la transparente y tenemos que mezclarla con una proporción de 160. Abajo os dejo todos los enlaces por si queréis echarle un vistazo. Después de remover tres minutos, voy a verter la resina encima de la bandeja. Con mucho cuidado. Y como veis la resina se va extendiendo sola. Después de echarle la resina van a aparecer unas pequeñas burbujas. Y hay que quitarlas utilizando un soplete como yo o un mechero. Es muy importante que estéis vigilando el trabajo porque si la burbuja se queda y no la explotáis, ya se quedará para siempre. Así que la primera hora podéis estar vigilando un poco la bandeja o el trabajo que estéis haciendo para explotarle las burbujas. Una vez que ya no tenga burbujas, se puede tapar y dejar secar durante 24 horas. Y aquí está el resultado después de 24 horas. Como veis el efecto cristal es alucinante. A mí me encanta usar resina porque le dan un toque muy profesional a los trabajos. Y ya está preparado para meterle cualquier cosa porque la resina es súper resistente. Podéis meter pañales, la ropa interior del niño, algún juguete, algún libro, no sé, lo que más os guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba. Y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.